Bueno, hoy es junio 4 del año 2014 Estamos con Elisa, nombre de tu papá Ángel Álvarez Monroy Ángel, primero nombre Ah, ok Vive Sí Nombre de tu mamá Soledad Ella ya murió Esposo Ignacio ¿Qué quiere cambiar hoy Elisa? Desde chica soy una persona muy insegura Bueno, sí, insegura Muy nerviosa, demasiado nerviosa Porque desde niña veo cosas Bueno, veo gente muerta Y yo creo que todo esto que a través de mi vida he visto y he sentido Porque también siento Pues yo creo que me llevó al extremo de los nervios Porque yo pensé que pues me iba a volver loca por todo lo que veía Y que la gente pues no, no lo veía Y yo creo que eso me trajo muchísima inseguridad Muchos nervios Hubo un tiempo en que no podía salir de la casa Y bueno, ahora ya salgo y todo Y yo creo que la carrera a mí me ha como que abierto Porque mucho, apenas tiene dos años que la terminé Y ahorita estoy terminando la maestría en psicoanálisis de niños Y eso la verdad sí me ha como ayudado mucho Porque uno de los requisitos para ser psicoanalista Bueno, es ir a terapia Entonces, este Ya tengo como seis años De ir a terapia Y este Y bueno, sí Sí he logrado sacar cosas Pero todavía, por ejemplo El andar yo sola en el auto Sobre todo en distancias largas Este Todavía me da miedo Entonces quisiera Recuperar Pues esa seguridad de mí Para poder estar sola En el auto También el estar enfrente de De algún grupo Eso me pongo muy nerviosa Y no sé qué me pasa con el inglés Porque nunca paso de básico Entonces, este No sé He estado así como Este Como que tiento a ser muy depresiva Pero esto ya es Hace mucho No, un cabecito así sencillito Pero con nada grande Fruta Te traigo fruta picadita No, te he asayunado Este se termina Haga el pez Pues hágale No, lo voy a tomar Sí Pues órale Listo Y bueno Este Con mi mamá Es Fue una Una relación Muy unida Muy fuerte Que Me dolió muchísimo El que se haya ido De hecho Murió mi mamá Ajá Entonces Este ¿Cómo llama? Soledad A ver Es que ya me la había hecha arriba Ajá Teníamos una relación muy fuerte Sí Muy fuerte De hecho Yo siento Algo de culpa Porque Por esos miedos Y por esas cosas Que yo veo No puedo estar con ella En el hospital Y Me ponía demasiado nerviosa Entonces Eso Lo traigo así Como un remordimiento Aparte de que Ella Murió Porque La operaron De un Este Tumor Que tenía En la hipófisis Y este Y yo antes Bueno como yo la Yo la arreglaba Y todo Yo me di cuenta Que Que tenía algo En su cabeza Y no No quise Como hacerle mucho caso Y me negué Y Y eso me trae así Como que Si yo hubiera dicho algo Este Pues a lo mejor El tumor No hubiera estado Tan grande O No sé Ese remordimiento Siento Porque también veo Cosas en la piel De la gente Y este Yo misma A veces Digo De verdad Las veo O sea Como que Dudo de mí Dudo de De todo lo que siento De lo que veo Que 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 es difícil Para la gente Entender De hecho En mi análisis Ha sido Una parte Así Como que Si Como que Les cuesta Mucho trabajo Entender Lo que yo tengo Ese extra Podría decirle así Y este Y si He sentido así A veces Como que Digo Ay De veras Lo Lo tendré O que pasa Conmigo Porque También he tenido Escenas Pequeñas Como de otra Vida Con mi esposo Y Y en una ocasión Cuando mis hijos Estaban más chiquitos Este Los llevamos A Chapultepec Y Y había Un Bueno Un pedazo Este Estaba muy muy grande De árboles Y de pasto Y yo venía caminando Con mi esposo Y así Como si me pasara Una película Me vi yo Este Vestida Con un vestido Largo Ampón De olanes Aquí Y este Jugando Entre los árboles Como escondiéndome Entre los árboles Pero Era una Como Como otra época Y ese día O sea Pues realmente Si Como que me asusté Porque Pues íbamos caminando Y Y me vi Como de 17 años Y vestida Este Pues así Con ese Vestido Ampón Con volanes El pelo De media cola Con bucles Y escondiéndome Así De un De un Árbol a otro De hecho Cuando yo Conocí a mi esposo Lo conocí Cuando yo tenía Ocho años Él me lleva A uno Y Yo llegaba A vivir A donde Él ya Vivía Y este Al salir De la casa Era un pasillo Entonces Él iba entrando Y en el momento En que yo lo vi Sentí así Como Como un remolino Cuando pasó Junto de mí Y Y bueno Yo quedé así Como que Enganchada Con él Desde que Desde que Lo vi Y bueno Hasta los 15 años Fuimos novios Y Duramos 5 años De novios Y este Y ahorita El 30 de este Cumplimos 30 años De casados También tuve Un viaje Astral Que yo Antes Bueno pues Desconocía Todo esto Cuando estaba Más joven Uno de mis hermanos Fue a París Y yo Había pensado Que lo había soñado Y Y Y cuando Él regresa Y nos enseña Las fotos Vi el carro Que habían alquilado Allá Este Vi el café En donde habían estado Entonces Hasta después Bueno Me dijeron Que eso era Había sido Un viaje Astral También He tenido Sueños Que pasan Este Bueno Y que pasan ¿No? Por ejemplo Este De aviones Y Cuando yo entré A la carrera Le pregunté A uno de los profesores Que Que cómo era eso Justamente De De esos sueños Que Dices que Hay un vínculo Con la persona Le digo Pero es que No No sueño Con mi familia O con alguien conocido Si no sueño Catástrofes Así Del mundo Y Este No me dieron Respuesta A eso Bueno Ahora se trata Más que todo De lo que te afecta Porque la interpretación De los sueños Se le llamó Al psicoanálisis Que él se demora Diez Hasta más años Interpretándolos Y no se sabe Cuando la interpretación Es correcta Porque a veces Influye un tercero La interpretación En cambio En la hipnosis La interpretación La hace tú mismo Inconsciente Entonces es mucho Más rápido Más eficiente Va más al grano No da con rodeos Entonces ¿Qué está afectando Elisa en la vida Actual En este momento? Pues que Soy muy dependiente De mi esposo Porque ¿Y quieres ser Menos dependiente? Sí Quiero ser independiente Quisiera Tomar el carro Y salir a donde Necesito ir Pero yo sola Sin depender De alguien Me gustaría mucho Poder hablar Con mi mamá Y decirle Que no era Por querer Por no querer Verla en el hospital Sino por esa Esa angustia Que me ha dado Además Ella me dejó Una piedra Y me acertaron Y me la quitaron Y era algo Como que Ella la tenía Siempre 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 Colgada Y traía Un sagrado Corazón Y el sagrado Corazón Se cayó Cuando me arrancaron La cadena ¿Y fue un atraco? Sí Nos sacaron La pistola Porque estaba Con una sobrina De hecho Lo único Que nos quitaron Fue eso ¿Qué fue lo que Te quitaron? La cadena Con Con la piedra De mi mamá ¿La piedra De tu mamá? Sí Sabes También Le tengo Mucho miedo A la medicina Cuando me enfermo Y se matizó Mucho No es Que le tenga Miedo Tan Amable No es Que le tenga Miedo En sí A la muerte Porque Porque realmente Este Sé que es un lugar Muy bello Cuando Cuando nació Mi primer hijo Pues Yo me fui Y Este Y Y lo único Que vi Fue 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 Como Como si Traspasara Las nubes Y Yo me vi Vestida Tal cual Estaba Y Este Y a mi Lado Derecho Había Una luz Muy 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 Fuerte Pero No me Lastimaban Mis ojos Y Y yo Quería Seguir Esa Luz Pero En una Distancia Así como De aquí A la Puerta Este Cuando Cuando llegué Ahí Bueno Pero Para empezar Cuando yo iba Caminando Así Sobre las nubes Era algo Tan hermoso Porque No sentía dolor No tenía Miedos Este Me sentía Muy Plena Muy Contenta Pero Muy Muy Contenta De hecho Yo Yo sentía Que iba Sonriendo Pero En esa Distancia Este No sé Qué Fue Pero Así Este Me dijeron Todavía No Y sentí Como si Me jalaran De los pies A mi Cuerpo Y Este Y yo Yo no le Tengo Miedo A morirme Y qué va a haber Del otro lado Pero Sí Es un miedo A que Yo no quisiera Morirme En este momento Porque Quisiera hacer No sé Cosas como De mi carrera Con Con mi familia Y Este A eso Sí Eso Si no quisiera Que pasara Por ejemplo No De hecho El psiquiatra Me mandó Ahorita estoy Tomando Una pastilla Que se llama Certex No sé Si la conozcas Es de 50 miligramos Y este Y la verdad Ya quisiera Detomar Porque Me puse muy mal Tuve Ataques De pánico Y este Quisiera estar así Como Al cien Para Pues para la gente Que atiendo Para Para seguir Estudiando Y Ay es como Si quisiera cambiar Todo eso De síntomas Que me pasan Todo ese nervio Quitármelo así Como No sé Como si fuera Una varita mágica Porque ya son Muchos años Desde que he estado así Y He descansado así Como periodos muy largos De 10 años Donde estoy bien Tranquila Pero luego otra vez Bueno aquí volvió Con la muerte de mi mamá Y Y uno de mis hijos El más chico También entró en un cuadro Depresivo Donde Perdió Un año De escuela No salía Quería nada más Estar durmiendo Y yo también Me siento mal Porque Tal vez Toda esa depresión Bueno Viene de mí Y yo quisiera Que estuviera bien Porque Pues está muy joven Y es el que más veo Como más nervioso Como Algo del que me arrepiento Mucho es que Cuando iba a nacer Yo quería una niña Y me hicieron un ultrasonido Antes de que naciera Y Me dijeron que era niño Entonces Yo lo rechacé Y dije que No le iba a dar de comer Si era niño Y me he arrepentido Toda mi vida ¿Cómo le llama el niño? Marco Antonio Ahorita tiene 25 años Y una vez que él Estaba mal Cuando él estaba mal ¿Y qué le pasa a Marco Antonio En ese momento? Pues yo lo veo como Como nervioso Como que Se Saltó Su etapa De la adolescencia Y Como que Como que Siento que es un poco Atrabancado Tuvo un accidente Hace El año pasado En el carro Y este Bueno Pero es Es como muy ¿De novia? No Y este ¿Ha tenido novia? Sí Y lo veo así Como muy solitario O sea Sí sale con los amigos Y últimamente Bueno Sale A Este A fiestas A los antros Pero Aún así Lo veo como Muy solitario Como Él dice Que no quiere tener novia Hasta que termine la carrera Pero No sé De hecho De chiquito Me decían mis hermanas Que Que él se veía Muy triste Y yo siento Que Fue No sé Todas esas tonterías Que yo dije Dime Dime ¿Qué estás Pensando? Es que no le iba a dar De comer Porque era niño Que Que yo quería una amiga Y estaba como Muy enojada En el embarazo De él Tuve sueños Horribles Y la verdad Este Pues los quiero mucho Y Y cuando nació Le pedí perdón Y lo abracé Pero aún así Siento Como ese remordimiento Que Él no me deja Estar en paz Cuando lo vi Que estuvo tan mal Pues me culpaba Yo mucho En algún momento ¿Has dudado A la conducta sexual O la inclinación De marco? No Más bien Más bien es como si Él Es que hay algo así Como Muy chistoso Porque Él siempre ha tenido Como amigos Bueno Lo siguen mucho Y también Los niños Pero es así Como que Es muy reservado Como Como que No sé Como que Siento que Perdió Una etapa Muy importante Que fue su adolescencia Yo te cuento Un caso real Que tuve Incluso hace poquito En el consultorio Medellín Me llegó Un muchacho Gay Y En la hipnostia Fuimos a averiguar Por qué Su inclinación Sexual Así Y se fue El momento En el que Está el vientre La mamá El niño Pero él Se da cuenta De que la mamá Quiere niña Se da cuenta De que la mamá Está llorando Y está triste Diciendo exactamente Lo mismo Yo quería una niña Yo quería una niña Y el bebé Lo sintió Lo percibó Y en ese momento Él como bebé Tomó la determinación De su niña Lógico Anatómicamente No lo podía hacer Pero psicológicamente Sí podía hacer el cambio Y lo hizo Nunca le he visto Así Nunca Nació Así Ahora miramos A qué le puede afectar A él Porque el bebé Siente todo Lo de la madre Y yo creo que Eso es que Que todavía Como que me angustia Porque he visto Este Por YouTube Tus regresiones Que has hecho Y vi la de Una señora Que Que querían Que no naciera Y que sentía caliente Su estómago Y Y para mí Me impactó mucho Porque Ese miedo Yo creo que Es el que siento Por Marco El que Pues él Tenga todo Yo creo que Esta regresión Que te estoy diciendo Creo que Es en YouTube Creo que Me autorizó A ponerla Cubriéndolo Pero ahora Mira lo tuyo ¿Qué más hay? Pues con mi papá Por ejemplo Antes de que muriera Mi mamá A mí no me lo dijo Directamente Pero Se lo dijo A mi mamá Y a mis hermanas Que Él dudaba De que yo Fuera su hija Y Eso también A mí me dolió Mucho Primero Porque En qué lugar Estaba poniendo A mi mamá Y segundo Lo sentí Como un rechazo Muy fuerte Hacia a mí Y yo con él Tengo Creía haber tenido Una relación Muy buena Con él Pero Cuando pasó esto Todo cambió Porque yo ya No lo quería ver Yo Pero bueno Ya con el análisis Y ya pasó El tiempo Y todo Pude preguntarle A él Que yo Que era Para él Y me dijo Que era la hija Más querida Entonces yo ya no Ya no le dije Nada De si él había dudado Nada 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 Y fue como Volví otra vez Como A tener un acercamiento Con él Pero yo siento Que Como que algo Se partió Y si eso hubiera sido Yo Yo siento que Pues por algo Lo hizo Mi mamá Porque realmente No llevó Una vida Muy placentera Con él Bueno Ya hay mucho material Aquí para trabajar Entonces Cierra los ojos Afloja los brazos Todo el cuerpo Y desmanta Voy a poner este micrófono Aquí para yo Escucharte mejor Aunque me recetaron Audífonos Y ahora Los estaba estrenando Veo que Escuche mejor Con esto Que con eso Entonces Vamos a iniciar Con un ejercicio De respiración Que ya has visto En los videos Para aumentar El caudal de aire En los pulmones Y el nivel De oxígeno En la sangre Eso te permitirá Recordar eventos Olvidados Revivir emociones Despertar sentimientos Y conectar Con otros planos Superiores De conciencia En la indicación No importa Que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo Aunque no coincida Con lo que diga A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llena tus pulmones Retienes el aire Mientras cuentas uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes Dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Y lo liberas Lentamente A la quinta vez Tomas más aire Lo retienes Lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Va sintiendo Va sintiendo Esa sensación Más profunda Más profunda Puedes recordar O sentir Un momento triste Algo relacionado Con tu mamá Tu niñez Lo que venga A tu mente Vivéncialo Recuérdalo O siéntelo Ahora Va sintiendo Esa sensación Más profunda Más profunda Más profunda Recuerda Recuerda Ese momento Siéntelo Si era de día O de noche ¿Qué está sucediendo? Yo en el teléfono Fueras decirme Que mi mamá Murió Me sigo Me sigo Me sigo Me sigo al parecer murió a las 6 de la mañana y yo desperté al sabor y mi celular se prendió yo sabía que era ella me paré y fui fui al baño y regresó y se volvió a prender y le dije ya te vas, ¿verdad? me volví a acostar un ratito sobre el teléfono el teléfono lo que está avisando es que murió el cuerpo de tu mamá eso es lo que el teléfono está avisando murió el cuerpo de tu mamá tu mamá no tu mamá tenía cuerpo pero ella no era cuerpo igual que tú no eres brazo igual que tú no eres pierna tú tienes brazos, tienes piernas tienes hígado, tienes te pueden sacar todo eso y tú sigues viva porque es que tú no eres cuerpo igual tu mamá si el universo lo permite tu mamá se puede comunicar contigo psíquicamente mentalmente espiritualmente a través de tu mente pregúntale que sí está bien y la respuesta es lo primero que llega a tu mente sí que sí pues ahora sí dile a tu mamá todo lo que habías querido decirle no habías encontrado el medio para hacerlo que me perdone porque no había visto algo en su cabeza y me negué a que ella tuviera algo que me perdone porque no estuve con ella en el hospital hace mucho tiempo espera a ver que te responde tienes que hablarle y darle tiempo a ella que te responda le hablas y le das tiempo ella ya sabía que se iba a ir ella ya sabía que se iba a ir ella lo quería ella lo quería le concedieron ver a sus hermanas le concedieron ver a sus hermanas y estar las tres juntas están las tres juntas dice que yo sabía que ya se iba porque el 25 de la madrugada yo la vi para de la puerta estábamos feliz porque estábamos todos juntos que se fue a despedirme de nosotros y que yo la vi entonces llénate de alegría de saber que tu mamá está bien llénate de alegría de saber que tu mamá fue a despedirse porque tú también te vas para allá dentro de 40 años si estaba pensando que se iba a quedar aquí de semilla para siempre vas de esa nube que se subió muy alto que entre 40 años estás siguiendo el mismo paso de soledad y ahora te va a estar soledad recibiendo entonces entregale esa tristeza soledad y en ese espacio y te quedas libre coloca alegría felicidad paz me está acariciando mi cara repites me está acariciando mi cara si ves que lindo me está acariciando mi cara pues le vas a entregar ahora a tu mamá todos esos nervios que tenías la inseguridad la depresión lo que ya no quieras traer al presente entregárselo a soledad para que ella se lo lleve a la luz todo eso comienza a hacer una limpieza de tu corazón y de tu alma así como supuestamente bañabas el cuerpo todos los días con agua hoy vas a bañar tu corazón tu alma con amor con alegría con felicidad con perdón entregale a tu mamá todo eso que ya no quieras traer entregale la culpa los miedos que ya no quieras traer de tu alma si tú le pongo su mano aquí porque siento que algo como si tuviera algo atorado ese taco que está allí ese llanto que a lo mejor no salió sácalo, bótalo libera esa emoción deja que esa niña interior que hay en ti se desahogue, que llore o que ría si es que quieras reír te extraño mucho no salió no salió no salió no salió no salió no salió ya salió completamente el taco ahora si llena todo ese espacio que acaba de quedar libre llénalo con tu mamá de cosas bonitas cosas agradables recuerdos la infancia el paseo el mar no salió no salió no salió no salió ¿Qué colocaste? Sus pensamientos cuando cuando fuimos a Veracruz y yo estaba chiquita de cinco años cuando yo la llevé a Capurco con mi familia me dice que no sufra que yo ya sé dónde está ella que ella me llevó una vez que ella vea todos los niños que ella me enseñó a dónde estaba que ella se vea que ella se vea a todos mis hermanos que los quiere que le diga a todos mis hermanos que los quiere que a veces nos ve que a veces nos ve que si es cierto a veces a veces que la sentí que si es cierto a veces que la sentí y que me tocó mi mano y que tocó mi mano que conmigo entonces transforma ese llanto en llanto de alegría de emoción de felicidad transforma los nervios en seguridad en confianza en positivismo transforma la inseguridad en seguridad para que a partir de hoy puedas estar bien y tranquila pregúntale a tu mamá que si sigues yendo a la terapia psicológica todas las cosas la terapia psicológica que sigues yendo en Johanna yiration y ¿Qué te dice? Que si yo creo que la necesito Si tú crees que la necesitas Pregúntale a tu mamá ¿Cómo liberas, retiras el miedo a andar en el auto? Dice que es la primera vez que me atreví a ir yo sola a mi terapia Que recuerdo que yo la vi sentada a mi lado Y que yo tengo protección Perfecto Más claro no canta un gallo como decían los abuelos Que hagas de cuenta que tu mamá va sentada a tu lado en el auto Más claro no te lo podía decir Y ahora pregúntale ¿Cómo haces para controlar retirar el temor los nervios a estar frente a un grupo? Que yo solo me pongo el pie Eres tú sola la que te pones el pie Lo que quiere decir que tu mamá confía mucho en ti y piensa que tú eres capaz que la que está echando zancadilla es Elisa Y tu mami también te dijo algo que no sé si te pasó lo desapercibido Tú sentías culpa por haberte dado cuenta del problema de ella y no haberlo dicho Y tú pensabas que si lo hubiera dicho ella se hubiera liberado de eso Y ella ahora te dijo que ese día se tenía que ir y que ella ya lo sabía O sea que esa culpa tampoco la necesitas Entrégasela Pregúntale a Soledad ¿Cómo haces para ser menos dependiente de Ignacio? ¿Qué le ves espacio? Dale su espacio Que él me quiere mucho Él te quiere mucho Y que nunca me hagan nada Nunca te hará daño Nada Que nos teníamos que encontrar Que es un amor que que tenía que ayudar más ¿Entiendes eso que tu mamá te está diciendo? ¿Entiendes eso que tu mamá te está diciendo? Ahora yo quiero escuchar una opinión de tu mamá acerca de lo que voy a decir Una vez me atracaron con pistola y me quitaron una cadena con una piedra que era de mi mamá Yo quiero Yo quiero darme cuenta ¿Qué opina Soledad eso? Era más valiosa tu vida Era más valiosa tu vida Estoy siempre junto a ti Yo estoy siempre junto a ti Mira qué bonito lo que te está diciendo tu mamá Te está diciendo que tu mamá no era esa piedra Te está diciendo que esa piedra no valía la pena que lo que valía la pena era tu vida porque su presencia la siente siempre junto a ti no en la piedra Y además esa piedra traía muchos muchas envidias con mis hermanas de que se quedó algo más valioso Mira cómo tu mamá miró el lado positivo de eso y tú no la hayas visto Entonces ahora si sueltas esa piedra suéltala ya cumplió su proceso que el maestro Jesús estás siempre cerca de mí y él se quedó a mi lado para para mostrar la espiritualidad en lo no material Ajá Miedo a la medicina Quiero ver qué opina Soledad Hay veces que se debe de tomar para que el cuerpo se calme Y ahora sí llegué a un punto pero yo pienso que de los más importantes el de Marco Antonio Tienes a tu lado tienes a tu lado en este momento a la mejor de las psicólogas a la mejor de las consejeras a la mejor de las abuelas mejor dicho una combinación como nunca antes me va a quedar en silencio para que sea tu mamá la que trate ese punto Mientras tanto a tomar café aquí me va a quedar Él está muy dolido por ese rechazo Espera, yo me pongo el audífono para escuchar Ya puedes repetir Está muy dolido por ese rechazo Marco Antonio está muy dolido por el rechazo Soledad, ¿y cómo puede Elisa sanar esa herida? ¿Cómo puede ayudar a Marco Antonio? Es más sincera con él Sincérate con él Yo estoy de acuerdo con tu mamá Hablarle sinceramente a Marco Antonio Poner las cartas sobre la mesa Pedirle perdón, pero así ya de lo profundo del corazón Abrazarlo y decirle que lo amas y aceptas así ¿Y esto qué es lo mismo que está opinando tu mamá? Sí, que le diga la verdad de lo que sentía Porque ella sabe que yo lo quiero Ajá Yo pienso que sí, ese ciclo de Marco Antonio está abierto todavía Y tu mamá está diciendo que lo cierres Y tu mamá te puede acompañar en ese momento para que ella ponga en ti las palabras exactas Entonces te queda como tarea Otro punto, pero bien interesante No tanto como el de Marco Antonio, pero sí mucho Mi papá dudaba de que yo fuese su hija Me rechazo Esperemos a ver qué pina soledad de la luz Se ríe Y dice que Siempre ha querido verle algo mal en ella Ajá Para que todos fueran sus hijos Ajá Eso te tranquiliza Entonces llena tu corazón de tranquilidad Llénalo Todo tu ser Hay un punto donde yo no sé Si Soledad nos puede ayudar Pero yo Lo pongo sobre la mesa Bloqueo con el inglés Dice que le tengo mucho miedo A expresar lo que siento Es miedo a expresar lo que sientes A saber cosas y que se burlen de mí Ajá Ella lo ha dicho Muchos son por la mesa de mí Vamos a sanar eso ¿Quién se burló de ti? Por ejemplo, cuando eras niña Tus hermanos Tus hermanos Dame el nombre de uno de ellos Mi hermano Lourdes y Silvia Ok, quiero hablar con Lourdes Voy a contar de una tres y cambias Permites que Lourdes se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Lourdes ¿Tú te burlas de Elisa? Era un juego Jugando Listo, ya me contestaste Ya, suficiente Ya me haré un momento con Elisa Elisa No supiste participar en el juego No lo entendiste Lourdes dice que estaba jugando Sí, Lourdes se burlaba Sí Me pegó con un palo en la cabeza Déjame, yo le pregunto eso Lourdes, lo del palo es cierto Sí ¿Por qué lo hiciste? No sé No pensé que le fuera a pegar tan fuerte O sea, que estabas también jugando Es que iba a trapear ¿Y ibas a trapear? Sí Me hizo fácil Ajá Decirle que se quitaran Ajá Pero yo seguía buscando en los zapatos Ajá Entonces le pegaste con el palo la escoba Sí Déjame hablar un momento con ella Elisa ¿Le perdonamos ese escobazo a esta escobera? Perdonémosle ese escobazo Fuera Lourdes, ¿qué más quieres tú que Elisa te perdone hoy? Es el plan de espantar ¿Para qué? ¿Crees que tu hermanita se asustara? Para que no saldrá con nosotros Ah, que tan viva Que pilla Le pegamos ¿Y tú quieres que ella te perdone por eso? Sí Sí Elisa Le perdonamos Esta estrategia Esta táctica Que parece que le dio resultado Perdonémosle Perdonémosle Fuera Lourdes, ¿qué más quieres tú que Elisa te perdone? ¿Qué más se nos ha acusado? Porque si de ellos no salíamos Escondidos de mi mamá Y mi mamá nos dañaba Además Ella siempre ha sido La consentida de mis papás Ajá Siempre decía 20 bolillos Un panqué para la niña Ella sirvió a mí No nos daba un pan de dulce Nada más Un panqué a la niña O sea que Elisa era la menor de todas ustedes Sí Somos nueve Entonces tú quieres que la niña Te perdone todo Sí Déjeme con la niña Elisita le perdonamos todo Y una vez el paquete Sí Hagámosle un perdón paquetal Fuera Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca momentos bien lindos Imaginarios o reales Menos Lourdes me despido de ti porque voy a continuar con Elisa La paz del universo te acompaña Ahora Elisa Ve profunda a otro momento que te hubiera afectado Trataría con seis años Y se salió Se salió en la calle Sin permiso Mi mamá me preguntó ¿Dónde estaba? En ese que se habían salido Salió por ellas Mi hermana Silvia me dijo Que quería Que como no era Un terrón de azúcar Para aventarme al agua En ese acero Eso lo traigo todo a mi vida ¿Y qué te dijo eso? Silvia Silvia Déjame hablar un momento con ella Silvia Eso que está diciendo Elisa ¿Es cierto? Sí Vamos imaginariamente Hacer que sí Imaginario Es un supón Es un supuesto Imagina que tu hermanita Es un terrón de azúcar Y tírala al agua Y espera a ver qué pasa Cuando te quedes sin hermanita Cuando se disuelva Ya la tiraste Ahora sí Esperemos a ver Cuánto demora Para disolverse ¿Ya se disolvió? Ok Esperemos a que llegue la noche Y ya no tengas hermanita A ver qué pasa Ni mañana tampoco Ni el resto de la vida No más Terminó Es que ya me quitó mi lugar Ya lo tienes Ya lo tienes Aprovechalo Pero ya no tiene hermanita Lo uno va con lo otro Recuperaste tu lugar Pero perdiste tu hermanita Observa qué es más importante Si un lugar o una hermanita Una hermanita Porque cuando se enoja Lo des conmigo Yo la jalo Para jugar Entonces sácala del agua Y que ya vos va a recuperar Otra vez su forma Ya la sacaste ¿Le pides perdón entonces? Sí Hazlo Pídele perdón Por lo del azúcar No sabía lo que decía Pero Margarita me dijo Que yo ya me iba a ser la nena Que ya venía otra nena Pero si te quiero ¿Cómo te sientes? Súper espectacular Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado La maestra de primer año Me jala mis trenzas La maestra de primer año Me jala mis trenzas Me dice que soy burra Ay, esa maestra No tiene idea De cómo es una burra ¿Cómo se llama ella? María Elena No, déjame hablar un momento Con María Elena ¿Cómo es que la tienes de maestra? Cambia María Elena Usted está de maestra La burra Tienes orejas grandes No trenzas largas ¿Cómo es que le dice a la niña Que parece una burra? No, definitivamente La que está pensando Y actuando como burra Es usted, María Elena ¿Cómo es que confunde Esas dos cosas? Un par de trenzas Con un par de orejas largas Es que por más que le enseñe Uno aprende Ella tiene que estar aquí En mi lado Para que aprenda Ah, bueno Ah, entonces tú le acuerdas Las trenzas Para podértelas tener En tu lado Sí Ah, ya entendí Entonces no la coges Para mechonearla Hacerla sentir mal Sino para acercarla Sí, la he jalado Por todo el salón Un momentico Esa parte no la entendí María Elena ¿Cómo así que la he jalado Por todo el salón? Con las trenzas La he llevado Por todo el salón ¿Para qué? Para que los niños Vieran que Tenían que aprender No, esa parte Si no me gustó ¿Cómo es que pones A la niña Como a la raíz Del resto del grupo? No Y menos una maestra Que debe dar ejemplo De respeto A la dignidad De las niñas La constitución mexicana En el artículo 28 Es muy clara Donde dice Todos los ciudadanos Adultos Jóvenes y niños Gozan de los mismos Privilegios Y en especial Las niñas Se debe respetar Su dignidad Fallaste ¿Y si harás Que la niña Te perdone por eso? Es que con su carita De inocente Y es que quieres Que tengas Cara épica Y de antisocial Qué rico Que tiene carita Inocente O dígame la verdad Jesús ¿Qué carita tenía? De inocente O de malandrín De inocente Pero Dios es Dios Eso Tú lo dijiste Dios es Dios Jesús nunca dijo Yo soy Dios Nunca Y te lo voy a demostrar Siempre dijo Vete Tu fe te ha sanado O hablaba de mi Padre Que está en los cielos Y en cierta ocasión Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me habéis Abandonado? Dios no dijo Nunca Que era Jesús Ni Jesús Dijo nunca Soy Dios Nunca A Jesús Lo endiosó Fue Una parte De la religión Cristiana Necesitaban un Dios En su religión Y endiosaron a Jesús Pero él nunca lo dijo Entonces eso me dijeron a mí Eso le dijeron Que es distinto a ser El verbo decir Es muy diferente Al verbo ser No confundamos La onomatopeya De las palabras En la síntesis idiomática Esta niña No va a ser nadie En su vida Esa niña No va a ser nadie En su vida No A no con maestras Como tú Sí que es cierto Que no Pero afortunadamente Cada año Cambian maestras Tiene muchas faltas De ortografía No aprende Sí Un momentico Un momentico Hablemos de historia De la educación Y del conocimiento Dígame la verdad Y no me diga mentira Porque yo como me la pillo ¿Quién le enseñó Ortografía Al primero Que no sabía ortografía? Contésteme esa pregunta Y yo se la respondo El primero Que le enseñó Ortografía Al que no sabía ortografía Era alguien Que no sabía ortografía Porque apenas Estaban inventando La ortografía Lo que significa Que la ortografía Le inventó A alguien Que no tenía ortografía Porque si tenía ortografía Entonces la pregunta Es quién se la enseñó No, el español Es muy claro En los términos Pero es que hay Una más inteligente Se aprende más rápido En esta línea No, maestra No, maestra Mire, es que la ortografía Es algo muy difícil De aprender para los niños ¿Cómo hacer fácil De aprender una materia Donde Ayer se escribe sin H Hoy se escribe con H Y mañana se escribe con M Una cosa que cambia La ortografía De un día para otro Muy fácil A ver, ¿cómo se escribe ayer? ¿Con H o sin H? Con H Ah, ayer se escribe con H Ah, no, maestra Usted sí está muy mal Ayer se escribe sin H En cambio hoy se escribe con H Y mañana se escribe con M Muy difícil ¿Se da cuenta? Bueno, pero cualquiera Puede tener errores Eso Y la niña es una cualquiera Que tuvo errores Entonces ahora sí la perdonamos Y le damos oportunidad Que siga aprendiendo cada vez más Es que llega Era A la que tenía que yo ponerle orejas Los borros Saltarla En una esquina Para que todos mis alumnos Entendieran Que tenían que estudiar No, maestra Usted lo que estaba Neitando era un mesías Y la niña todavía le falta ser Mesías En ese caso ponga a Jesús Que todos lo conocen Pero no a la niña Con qué cara Con qué ánimo La niña le va a aprender Si usted la desmotiva Al contrario Va a aprender Conmigo así Así Poniéndole orejas de burro Y porque más bien No le pone Inteligencia De delfín Y ahí sí nos entendemos El delfín El delfín es un animal Sumamente inteligente A lo mejor hasta más que el hombre Porque el delfín No mata a sus congéneres El delfín no utiliza Su inteligencia para Armar venenos Y trampas para matar a los otros El delfín no inventa armas Para disparar y generar guerras Pues no porque es un animal Es un animal Dulce Inteligente Mire Cómo tratan los niños En esos lugares De veraneo De vacaciones Incluso lo utilizan Para delfinoterapias Ayudar a los niños En esta época Yo no sé nada Eso Ah bueno Ya le estoy explicando maestra El hombre Parece que no es el animal Más inteligente del universo Porque es el único animal Que acaba con su propio planeta Con sus propios recursos Que rechaza a sus hijos Y no sigo haciendo la lista Porque después Se me vienen todos esos hombres encima No maestra Lo que le quiero entender Es que usted también se equivoca Porque tiene boca Lo que le quiero pedir Es que con esa boca Le pida perdón a la niña Y solucionar el problema Tengo cáncer No voy a morir Todos nos vamos a morir maestra O de gripa O de falta de respiración O de cáncer Todos nos vamos a morir Es no es pretexto Para tratar mal a la niña Pídale perdón A una niña A una niña A una niña A una niña Es de sabios Cometer errores Pero es de sabios Pedir perdón por eso Te espante mucho Pero tienes que aprender Déjeme con la niña Déjeme con la niña Elisita ¿La perdonamos? Sí Pues hagámosle Hágale Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera sentido mal Con alguien O contigo O contigo Déjame que me suelte Déjame que me suelte Por favor Déjame que me suelte Por favor Me quiero salir Me quiero salir Me quiero salir En ese momento ¿Qué me va a hacer? Sí Ahiós No sé Ahiós Dime Que me suelte Por favor Ahiós No lo puedo decir No lo puedo decir A nadie Pero que me suelte Que me suelte ¿Quién te tiene cogida? Miguel Déjame hablar un momento con él ¿Cuántos años tienes ahí? Más o menos 12 Quiero hablar con Miguel Miguel, ¿tú qué eres con la niña? Nada ¿Para qué la tienes cogida? ¿Se iba a escapar? No ¿Se iba a caer y la cogiste? No, yo le hablé para que viniera Tú le hablaste para que viniera O sea, dicho de otra manera más diplomática ¿La engañaste? No, yo nada más le dije que viniera y vino ¿Algo le ofreciste? No Entonces, que viniera, que le iba a enseñar que... Nada, nada más le dije que viniera Ya vamos bien, vamos bien O sea, que sí te conoce Fueron vecinos Ella vino a ver a la niña del 14 A luz Ajá, y tú Miguel, ¿y tú cuántos años tienes? Más o menos 34 ¿Cuántos? 34 34 34 La niña 12 O sea, que perfectamente puede ser el padre de la niña Y entonces, ¿qué le vas a decir? Nada No le vas a decir nada No le vas a decir nada No, no quería tocarla ¿Y ya la tocaste? Ya Entonces, suéltala Ya, nada más le fue Nada más le dije que me diera un beso ¿Te lo dio? Pues sí, si no, no se iba No, un momento ¿Se lo dio o se lo robó? Aclaremos eso Me lo dio ¿De buena manera se lo dio? Estaba llorando Ah Se lo robaste Ya no te lo quería dar Fue el precio que le cobraste Porque la tenías como rehén y la ibas a liberar Ese fue el costo Que la niña tuvo que pagar O sea, usted sabe lo que eso representa En el código de justicia poneal mexicana En el artículo 28, numeral 3 Ella no es una niña ¿De 12 años no es una niña? No Vea, para la constitución mexicana Ella pasa a ser adulta a los 18 años Mientras tanto es una niña Y usted sabe lo que es ese numeral en la justicia mexicana El código de derecho penal Conclusión ¿Usted quiere que la niña lo perdone por eso? No, 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 igual Ok Debo entonces hablar con la niña Elisita Esa niña Que cogieron de rehén Y que tuvo que pagar un rescate Ya no existe Su sangre ya no corre por tus venas Sus uñas ya no están en tus dedos Su cabello ya no está en tu cabeza Su esqueletico No sostiene ya tu cuerpo Su forrito de piel No es este forro que hoy tienes Y tú sabes que esa niña ya no existe Porque el organismo la va cambiando periódicamente Y hace mucho rato la cambió La renovó Queda en tu decisión Que tiremos lejos Eliminemos Enviemos a la basura Ese recuerdo De lo que ocurrió Con este vecino O lo sigues guardando Cinco años más Y después de sigues De una vez a la basura Eso Si ya niña de doce años Ya no existe Ese es cuando retiro Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Felices Positivas ¿Qué colocaste? Felicidad Alegría Felicidad Alegría Respeto Respeto Ahora con los Con los sentimientos tan bonitos En tu alma En tu corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Estoy a la orilla De un lado Repites Estoy a la orilla Como de un lago Ajá Pero no es esta época No es esta época Es otra vida Y allí eres hombre o mujer? Mujer 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 Creo que me llamo Cristina Me llamo Cristina Continúa Continúa Todos los días Todos los días Vengo a llorar aquí ¿Me repites? Todos los días Vengo a llorar aquí Todos los días Vengo a llorar Cristina ¿Y por qué vas ahí A llorar a ese lago? ¿Quieres aumentar El caudal de agua Del lago? El volumen Ahí murió Mi esposo Y mi hija En ese lago Murió Mi esposo Y mi hija Ajá Ese lago Que está En el castillo Ajá ¿Y qué le sucedió? Se nos perdió de vista La niña ¿Ah? Se nos perdió de vista La niña Ajá ¿Se perdió de vista La niña? ¿Calló al lago? Sí ¿Y tu esposo Entonces ¿Por qué se ahogó También en el lago? Por favor La quiso sacar La quiso sacar Ajá Tiene mucha gente Con palos Columbre Porque ya pasó Toda la tarde Ya está oscureciendo Ajá Te voy a hacer Una pregunta Muy directa Cristina ¿En algún momento Has pensado Terminar con tu vida Y lanzarte también A ese lago? Creo que Soy muy cobarde No lo he hecho Porque soy cobarde Ajá Pero es como si estuviera Muerte en vida Es como si estuviera Muerte en vida ¿Qué año es Cristina? 1500 1500 1500 ¿En qué país vives? En Londres ¿En un castillo? Sí ¿De qué vives? ¿Qué renta tienes? De mis padres Herencia de tus padres ¿Cuántos años tienes Cristina? 22 22 Es que está muy joven Estaba recién casada Era tu primera y única bebé Ahora Cristina Adelántate un poco En esa vida A ver si te casas Con alguien No No Me morirá ¿Ah? Me morirá Jaron Toda tu vida Pasas triste Sí ¿Y de qué mueres? De tristeza ¿Jóven o vieja? Cristina Acabo de entender algo En la vida actual En la que te vas a llamar Elisa Tenías bloqueo al inglés O tienes bloqueo Pero yo creo que termina Y ya entiendo por qué Esa vida allí en Londres No te gustó para nada Entonces A nivel inconsciente Elisa Todo lo que tuviera que ver Con esa vida Lo bloqueaba Incluyendo el inglés No quería hablar No quería hablar con nadie No quería hablar con nadie Solo quiero reunirme con ellos Solo quería reunirme con ellos Pues Cristina Yo pienso que hoy Se acaba de cerrar Y ese ciclo Que estaba abierto Hoy terminamos ese proceso Quiero que mires a los ojos De la bebé Y observa Si ese espíritu va a estar O estuvo en la vida actual De Elisa Es su nieta Es su nieta Es su nieta Perfecto Ahora mira los ojos De tu esposo Solo ese es su esposo Ah O sea El esposo de esa vida Es el mismo esposo actual Perfecto Ahora quiero encontrar Si en esa vida estuvo Marco Antonio El hijo actual de Elisa No Pero yo si entiendo algo Entiendo por qué Elisa quería tanto tener una bebé A nivel inconsciente Ella pensaba que Su hija era una muchacha Que había encontrado Para amar a ella Ajá Es su nieta Ok Bueno ya entendí Ahora entonces Cristina ¿Consideras que Elisa está preparada Para regresar? Ahora sí Para disfrutar El resto de su vida Que hoy empezó Sí Entonces déjame con ella Que la par del universo Te acompañe siempre Elisa Despídete de tu mamá Porque vamos a regresar Pero ya no tienes el de goma Pero ya no tienes el de goma Estás más joven Estás más joven ¿Estás más consumers Estás más joven Estás más över ¿Estás feliz ahora? ¿Lista para disfrutar tu felicidad? Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, en esa playa, en ese mar y mientras lo disfrutas allí con tu nieta, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando lentamente al presente en español presente significa regalo cuando alguien le dice a uno te traigo este presente le está diciendo te traigo este regalo pues hoy te traen un regalo, el presente para que disfrutes de ese futuro ¿Qué te falta? Uno, comienzas a regresar poco a poco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de tu vida actual esa vida cuya segunda fase hoy comenzaste Dos, te sientes liviana, liviana flotando como si fueras una pluma una pluma mexicana tres, sigue regresando te sientes llena de paz, llena de amor ahora sí muy segura para manejar alto muy segura para tu profesión y tienes una tarea con Marco Antonio pero te van a acompañar a ejecutarla tres, sigue regresando te sientes emocionada feliz y cada día lo vas a estar más cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo maya y azteca y tolteca y olmeca cinco, despierta ¿qué sensación tienes? me siento muy tranquila ¿cuánto tiempo calculas que llevas en esta cama? ¿como media hora? media hora, sí media hora la primera fase porque el resto es más una hora, doce minutos bueno, ¿y qué recuerdas de esa media hora? recuerdo todo lo que te pasa ¿la sensación que tienes es agradable? sí mucho ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? sí para esas personas que no pueden venir ¿permites compartir la experiencia? sí ok, entonces vamos a dar nuestros datos hola, ¿qué tal? mi nombre es Candy estamos en una sesión de hipnosis clínica acompañando al maestro Aurelio Mejía estamos en la Ciudad de México y hoy es 4 de junio de 2014 los que no alcanzaron cita esta vez para poder tener su sesión con muchísimo gusto ya empecé a agendarlos para enero del 2015 pueden mandarme un correo electrónico a raygonsacandy arrobajosmail.com y les recomiendo mucho entrar a la página de Aurelio Mejía Mesa en el Facebook ahí pueden darle seguimiento a todas estas sesiones y también la página www.leomejía.com nos vemos en el siguiente video chao a ver, yo me despido por aquí aunque se va apagando la cámara gracias ha soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo pues ya lo puedes lograr inscríbete ahora mismo al curso de hipnosis introspectiva presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023 los datos de contacto consultalos acá abajo pues ya está listo pues ya está listo el 16 al 19 de febrero